Hermano, me siento muy feliz, contento, orgulloso, orgulloso de mi equipo, orgulloso de mí, del trabajo que hice. Nada, de verdad, de verdad que entrené demasiado, de verdad que entrené duro, hice las cosas bien. Lo sabía, lo visualicé, lo dije y lo hice. Solamente sé que es agresivo él, pero yo dije, voy a demostrarle quién es más agresivo. Es mi estilo, es lo que vengo demostrando antes de entrar al UFC y lo tenía que demostrar, lo tenía que demostrar. Ya vengo por pelea de tres rounds, necesito mostrarle que soy un peleador del primer round. Quiero que mi nombre se escuche fuerte, que me recuerden, que me recuerden como alguien agresivo, como alguien peligroso. Tengo talento, lo sé, pero voy a seguir entrenando para poder aprender mucho más. Tengo mucho por demostrar y mucho por aprender. Voy a subir, voy a subir, mi nombre se va a escuchar fuerte. Quiero estar en el top 15 el año que viene y voy a pelear por eso y voy a entrenar duro para lograrlo. Desde julio del año pasado que vengo entrenando, me lesioné en noviembre. Y no, no tuve vacaciones, no tuve fiesta, no tuve nada. Perdí contacto con mi familia durante un año y medio. El trabajo duro, no, alejarse, sacrificio, dejar muchas cosas lejos para poder lograrlo. Estoy contento, estoy orgulloso y nada, se lo dedico a toda Argentina. Gracias por el apoyo, gracias a toda la gente hispana que está ahí. UFC en español viene fuerte. Nada, espero que estén orgullosos de mí. Espero que me sigan apoyando, que me empiecen a apoyar más. Son mi motivación. Soy por quienes quiero lograr muchas cosas. Son por ustedes, Argentina. Me gusta, llevo en el corazón la bandera argentina. Estoy por ustedes y voy a seguir creciendo. Voy a seguir creciendo por ustedes. Nada, este trabajo es por ellos. Es gracias a ellos. Son los que están ahí al lado mío todo el tiempo. Así que se lo merecen, se lo merecen. Se merecen esta victoria a ellos. Y mi papá que está arriba vigilándome, que me da la fuerza. Nada, seguir entrenando fuerte. Hay muchas cosas que tengo por mejorar. Ya mejoré bastante, pero yo sé que puedo ser mejor en varios aspectos. En el piso, en el derribo. Puedo demostrar a un Esteban Resler también. Pero, nada, seguir entrenando, seguir entrenando duro para cualquier reto que me pongan de nuevo. Vamos a salir a comer mucho. Vamos a salir a comer. Tengo mi esposa, tengo mi equipo. Tengo, voy a llamar a mi familia, a mis amigos. Nada, voy a volver a Argentina ahora. Necesito ver a mi familia y amigos. Así que, espérenme que ahí voy por ustedes. Gracias a todos por el apoyo. Gracias a mi mujer, gracias a mi familia, gracias a mis coaches. Gracias a mi equipo. Gracias a mi equipo, a mis entrenadores, a todos los que fueron parte del campamento. Nada, trabajen duro, entrenen duro. El trabajo duro hace una pelea más fácil. Entrenen, persigan sus sueños y entrenen, rompanse el cuerpo. No importa los sacrificios que hayan que hacer, lo van a lograr. Sigan por ese camino.